Hoy vamos a hablar de .NET Este es un video de la introducción sobre algunas de las tecnologías más importantes y más conocidas que deben conocer si es que quieren adentrarse al mundo de desarrollo bajo la plataforma de Microsoft .NET Hay mucha confusión con respecto al .NET porque sobre todo mucha gente que empieza a desarrollar bajo este ecosistema pues no está tan seguro sobre qué versión de .NET qué significa .NET Core, etc. Para empezar vamos a ver que .NET es como tal el ecosistema completo Microsoft le llama .NET a toda la plataforma que consiste en el desarrollo tanto de aplicaciones de escritorio aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones para dispositivos IoT, aplicaciones en la nube Entonces .NET como primer término deberíamos enfocarlo en todo el ecosistema sin estar entrando tanto al detalle Ya que nos metemos un poco más al detalle vamos a ver que hay tres plataformas específicas que incluye .NET y que con las cuales podemos empezar a desarrollar pues toda la variedad de aplicaciones que nos permite este ecosistema El primero es el más famosísimo es .NET Framework .NET Framework de hecho es el primer framework y el más conocido que tiene Microsoft con el que nació todo este ecosistema con el que nació todo este ecosistema plataformas de desarrollo .NET Framework seguramente lo has escuchado en muchísimas aplicaciones o sistemas que requieren el SDK de Microsoft la versión 4, la versión 4.5, la versión 3.5 y que es indispensable para que muchas aplicaciones hoy en día que instalas en tu computadora de Windows pues corran correctamente .NET Framework está enfocado exclusivamente en desarrollar aplicaciones de Windows de escritorio, de servidor, de web, etc. El siguiente componente o el siguiente framework se llama .NET Core .NET Core nació con la necesidad de ampliar un poco este paradigma que tenía .NET Framework en el cual .NET Core ahora se enfoca en ser una plataforma o un framework que corre bajo todos los sistemas operativos llámese Windows, Mac OS y Linux por lo tanto .NET Core es un framework de código abierto que a la par de .NET Framework están trabajando hoy en día entonces si tú quieres construir aplicaciones solamente para Windows deberías optar por .NET Framework y .NET Core para aplicaciones cross-platform la realidad es que de acuerdo al roadmap de Microsoft la intención es que estos dos frameworks eventualmente se fusionen para crear .NET 5 .NET 5 va a ser la nueva versión en la cual digamos ya no va a existir como tal un .NET Framework o un .NET Core la intención de que sea la versión 5 es que de acuerdo a Microsoft ahí podría haber problemas de confusión porque actualmente tienes .NET Framework 4.5 o versiones que están en la 4 por último tenemos la plataforma de Xamarin y Mono la cual consiste en poder aprovisionar a los desarrolladores de la capacidad para poder construir aplicaciones móviles tanto para iOS y Android con código de C Sharp esta es digamos una de estas plataformas las cuales a partir de un solo código puedes empaquetar tu aplicación para distribuirla a los diferentes sistemas operativos entonces como les comentaba realmente el futuro del .NET a nivel de plataforma es que todo converja en .NET 5 aquí vemos en esta gráfica como ejemplifica muy bien que .NET 5 va a ser la siguiente versión de Microsoft en temas de que ahora si tú quieres construir aplicaciones para escritorio, para la nube, para aplicaciones web para aplicaciones móviles y un sinfín de usos que hoy actualmente tiene la capacidad .NET Framework y .NET Core pues va a ser posible gracias a ello adicional como parte de las herramientas de desarrollo que tiene Microsoft pues tenemos la suite de Visual Studio la cual empezó siendo pues Visual Studio enfocado solamente para Windows pero hoy en día podemos encontrar el IDE completo que es Visual Studio después también podemos encontrar la versión de Visual Studio para Mac y por último el hermanito menor que es Visual Studio Code que es más allá de un editor de texto pero sin llegar a ser un IDE completo el cual también se encuentra disponible tanto para Windows, para Mac y para Linux el Common Language Runtime es el Runtime que tiene .NET o la plataforma de .NET para poder entender diferentes lenguajes de programación aquí en esta imagen se ejemplifica muy bien como cada lenguaje que tenemos en .NET al final tiene un compilador propio pero eventualmente va a caer a este componente el cual se encarga ya de convertir todo el código a código máquina y al final que pueda ser leído por la computadora entonces este es el componente más importante que tiene .NET a nivel de arquitectura porque es ahí donde recae todo nuestro código independientemente de si estamos haciendo aplicaciones para escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles, etc. ¿Qué lenguajes de programación soporta la plataforma o el ecosistema de .NET? tenemos tres principales tenemos C Sharp que es quizá el lenguaje más conocido orientado a objetos de Microsoft el cual digamos tiene su símil como a Java si conoces Java muy probablemente vas a poder adaptarte mucho a cómo está C Sharp F Sharp es el siguiente lenguaje de programación este es un lenguaje enfocado a programación funcional o imperativa y por último tenemos Visual Basic Visual Basic es para muchos el lenguaje con el que empezaron a aprender a programar porque la idea de Visual Basic es poder tener un lenguaje de programación orientado a objetos el cual a nivel de sintaxis sea pues mucho más sencillo y amigable para poder aprender entonces muchas aplicaciones cuando se inició todo este ecosistema de Microsoft estaban hechas en Visual Basic que eventualmente pues fue madurando para cuando lanzaron C Sharp pues C Sharp tomó ese lugar o el lenguaje de programación principal que se utiliza en el ecosistema de .NET adicional a estos tres lenguajes que son los principales de Microsoft o desarrollados por Microsoft tenemos algunos otros lenguajes por ejemplo todo el ecosistema de .NET soporta C y C++ también tenemos lenguajes de programación como JavaScript el cual también se soporta para aplicaciones web y también tenemos algunos otros lenguajes más experimentales como QSharp QSharp es un lenguaje enfocado a poder construir aplicaciones con un lenguaje de programación sobre equipos o máquinas virtuales o computadoras cuánticas si hablamos de interfaces de usuario también Microsoft en su ecosistema de .NET tiene tres plataformas o APIs con las cuales puedes desarrollar aplicaciones pero ya hablando específicamente de interfaces de usuario el primero se llama Windows Presentation Foundation de hecho estas siglas las vas a encontrar mucho a lo largo de la documentación que tiene Microsoft que en qué consiste este primer framework o API para hacer interfaces gráficas pues digamos que esta es la API de interfaces gráfica moderna que tiene actualmente Microsoft en la cual por ejemplo si vas a hacer una aplicación de escritorio pues puedes encontrar elementos como listas, botones, campos de texto, etc. Windows Form es digamos la API más antigua que tiene Microsoft la cual pues podríamos encontrar digamos en las versiones antiguas de Visual Studio y con la cual digamos tenemos acceso a los controles nativos más básicos que tiene Windows realmente la sugerencia sería no utilizar Windows Form sino utilizar Windows Presentation Foundation y por último tenemos Universal Windows Platform Universal Windows Platform nació con Windows 8 en donde Microsoft estaba tratando de dejar todo el tema de las aplicaciones Legacy Windows 32 y en la cual este nuevo framework por así decirlo nos trae controles modernos para construir aplicaciones modernas en un principio nació con la idea de poder unificar las interfaces de usuario las aplicaciones creadas en Windows 8 y Windows Phone pero actualmente se utiliza mucho para crear aplicaciones en Windows 10 que por ejemplo sean responsivas, se adapten a cualquier pantalla dispositivo y que tengan controles modernos tanto para aceptar el cursor o como para aceptar pantallas Touch sin embargo también Microsoft sigue trabajando en este tema de las interfaces de usuario y también tiene un nuevo componente o framework llamado WinUI WinUI digamos que es la siguiente versión de Universal Windows Platform en la cual ahora WinUI trae todo este tema de Fluent Design que es la nueva forma o el diseño, la metodología de diseño de Microsoft con la cual están tratando de adaptar las aplicaciones en Windows 10 y que supuestamente bueno con WinUI trataría de centralizar todo el tema de interfaz de usuario para que pudieras aplicarlo no solo aplicaciones de escritorio sino aplicaciones móviles aplicaciones web, etc. Un apartado muy importante es el tema de las aplicaciones web aquí tenemos igual dos frameworks muy importantes que tiene Microsoft uno que está enfocado meramente en la parte tradicional que era .NET Framework y el otro que está más enfocado a .NET Core el primero es obviamente ASP.NET ASP.NET es la tecnología que tiene Microsoft para poder crear aplicaciones web del lado del servidor ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo vamos a necesitar un servidor IIS para que podamos crear aplicaciones ASP.NET estos servidores IIS por lo general corren bajo un servidor Windows Server y a partir de ahí es que podemos empezar a crear nuestras aplicaciones hacer conexiones a bases de datos, renderizar nuestras aplicaciones, etc. Por el otro lado tenemos una nueva forma de desarrollar aplicaciones web pero el lado del cliente se llama Blazor y digamos que su contraparte sería un Angular, un React, un Vue, etc. Digamos que es el framework web de Microsoft para desarrollar aplicaciones del lado del cliente ¿Cuál es la característica de Blazor? que pues no utiliza JavaScript digamos que es un framework que no depende de JavaScript sino que tiene su propia sintaxis tiene su propio servidor basado del lado del cliente para poder correr este tipo de aplicaciones y utiliza WebAssembly para poder construir tanto el servidor las actualizaciones cuando estamos desarrollando y al final pues todo el producto de desarrollo entonces son dos enfoques diferentes que al final como te digo pueden convivir mucha de ASP.NET hoy en día lo puedes utilizar con Razor que es el engine de templates que utiliza Blazor para poder construir aplicaciones sin la necesidad de utilizar JavaScript y por último tenemos algunas herramientas adicionales por ejemplo tenemos NutJet NutJet es el administrador de paquetes de .NET de hecho lo vas a ver muchísimo si te enfocas en el desarrollo de aplicaciones basadas en todo el ecosistema de Microsoft .NET es digamos lo mismo que un NPM o un Laravel en PHP entonces NutJet es ese administrador con el cual vas a necesitar muchísimo el uso de paquetes externos incluso muchos de Microsoft para poder complementar tus proyectos web o de escritorio o móviles otra tecnología que tiene Microsoft se llama LINK LINK es un sistema o es una forma de poder adaptar digamos todo el tema de consultas de bases de datos pero dentro de tu código aplicado a diferentes fuentes de datos ¿qué quiere decir esto? que dentro de C-Shar por ejemplo tú puedes aplicar consultas filtros todo este esquema basado en consultas o de queries que podrías encontrar en SQL lo puedes aplicar directamente en el lenguaje de programación y es importante conocerlo porque muchas veces vas a ver que es mucho más fácil poder utilizar LINK a estar utilizando métodos tradicionales para tratar datos y por último tenemos SignalR SignalR es una tecnología que nos permite construir aplicaciones web que necesitan comunicación en tiempo real llámese por ejemplo un chat, una videollamada y algunos otros sistemas como videojuegos en donde mucha gente se tiene que conectar y toda la sincronización de las conexiones y de los mensajes se tiene que hacer a partir de pues algo centralizado entonces SignalR nos ayuda mucho en esa parte utiliza como por ejemplo WebSockets para poder mantener ese tipo de comunicaciones en donde solicitudes HTTP pues no son suficientes para poder mantener una comunicación de punto a punto de forma constante y con una alta frecuencia entonces espero les haya gustado este video como les decía la intención es que conozcan un poco de las tecnologías de Microsoft sobre todo este ecosistema del .NET tiene muchísimas tecnologías adicionales muchísimos componentes pero bueno este es un pequeño overview para que conozcan y puedan diferenciar la próxima vez que vean un término .NET Core con .NET Framework Universal Windows Platform, etc. obviamente hay muchísimas más plataformas e incluso hay unas con las que Microsoft está trabajando actualmente que posiblemente en algunos años vaya a sustituir algunas de las que te mencioné pero bueno creo que en aspectos básicos esta es una forma de conocer algunas de esas plataformas para que a partir de aquí tú puedas empezar a especializarte en lo que más quieras aprender si les gustó este video los invito a que me regalen un like dejarme su comentario si ya trabajan actualmente con alguna plataforma de desarrollo de Microsoft algún framework algún componente de los que mencioné me gustaría saber pues obviamente para empezar a conocer cuánta gente de la comunidad actualmente ya desarrolla aplicaciones usando .NET si les gustó este video también los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este y bueno developers si no hay nada más nos vemos la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!